Bueno, atentos a las últimas informaciones sobre el futuro de Leo Messi, ya que vienen horas clave en su futuro. Bueno, vamos con la primera noticia y vamos a hablar de la decisión inminente que va a tomar Leo Messi. En concreto, vamos a hablar de unas declaraciones de un corresponsal de Gijantes, en las que habla con todo lujo de detalles de las declaraciones de Jorge Messi, pero no las declaraciones del representante del jugador hechas después de la reunión con Laporta, sino por la noche a la salida de un restaurante muy conocido de la ciudad de Barcelona. Y es que este corresponsal asegura que Leo Messi está cansado de la situación que actualmente está viviendo, con el futuro incierto y después de dos años de sufrimiento en París con toda la prensa y gran parte de la afición en contra. Quiere acabar con todo esto y quiere saber su futuro lo antes posible, ya que aparte del posible regreso a Barcelona, tiene abiertas dos vías más, las de la MLS americana con el Inter de Miami y Arabia Saudí. Y es que aparte de estar cansado, está anímicamente mal, así lo confirmaron en Gijantes después de hablar con el propio Jorge Messi. Aún están en la familia con la incertidumbre de saber si finalmente se va a dar el regreso a Barcelona o no, pero si de Messi dependiera incluso jugaría gratis en el FC Barcelona. De todas maneras, cuando tenga la decisión, aseguran que lo hará oficial en un comunicado en redes sociales. Messi dará a conocer, por tanto, su deseo a través de dicho comunicado. Jorge Messi reconoce a la vez que es difícil a día de hoy la vuelta de Messi a Barcelona, pero no por un tema estrictamente económico, sino por la imposibilidad de fichar al jugador por parte del club. Recordemos que la Liga está muy encima de todo esto, aunque el club ya tiene oficialmente el ok de la Liga a su plan de viabilidad. A nivel deportivo, Messi encara este final de temporada con la vista puesta en la selección argentina después de haber dejado atrás ya su etapa en el Paris Saint-Germain. Y es que ha sido una etapa realmente difícil y no solo para el propio Messi, sino también para su entorno. Y es que también, según informó en Gijantes el propio Gerard Romero, periodista que está muy ligado a la actualidad del FC Barcelona, uno de los hijos de Leo Messi habría sufrido mucho en París en estos años. Dijo lo siguiente, uno de los hijos de Leo ha sufrido mucho en París en los últimos dos años, así que Antonella y los niños están presionando duro para el regreso de Leo. Por tanto, según todas estas informaciones, Messi habría dejado de lado el tema económico. Recordemos que tiene una astronómica oferta de Lalilal y se decantaría por el bienestar de su familia y el lado emotivo de volver a Can Barça, además de seguir al más alto nivel y así poder llegar en las mejores condiciones a la Copa América 2024. Bueno chicos, después de haber dejado ya atrás Leo Messi su etapa en el Paris Saint-Germain después de 75 partidos y 32 goles, el argentino encara ya su futuro con una decisión que ha tomado en las últimas horas y que puede marcar el devenir de su futuro más cercano. Ayer hablemos de la reunión de su padre y representante Jorge Messi con el presidente del Barça Joan Laporta en Barcelona y hoy una nueva noticia hace que el barcelonismo tenga más ilusión que nunca en la vuelta de la pulga al Camp Nou. Y es que según afirma el diario Sport, Leo Messi habría pedido retrasar las negociaciones con uno de los equipos que más interesado está en contratar a la pulga y que una mejor oferta económica le ha presentado, hablamos, del Al-Hilal de Arabia Saudí. Después de conocer este deseo de Leo Messi, los representantes del club saudí le habrían informado que en ese caso, en el caso de que las negociaciones se retrasaran un año hasta 2024 que las condiciones económicas no serían las mismas que las que le proponen en la actualidad incluso dejaría de ser el jugador mejor pagado de la Liga Saudí. De todas maneras el Barcelona a la hora de hacer este vídeo está pendiente de la aprobación por parte de la Liga de su plan de viabilidad y también tiene que hacer ventas para hacer hueco a Leo Messi, aún y así el argentino querría seguir al más alto nivel hasta 2024 para así también poder afrontar con mayores garantías la Copa América 2024 con su selección con Argentina que podría ser su último campeonato importante de Albiceleste. Todo esto de cara al futuro pero como decimos Messi deja atrás su etapa de dos años en la liga francesa con el Paris Saint Germain que está perdiendo fuelle y mucho en redes sociales como todos recordaréis con la llegada de Leo Messi en 2021 las redes sociales del club francés sufrieron un gran impulso con nuevos seguidores del jugador argentino pero ahora con su marcha y concretamente después del último partido del Paris Saint Germain esta temporada contra el Clermont en Likuno muchos usuarios en las redes sociales han hecho capturas de cómo van bajando los seguidores del Paris Saint Germain en todas las redes sociales el perfil de Instagram por ejemplo está en plena caída de popularidad sufriendo un gran descenso de seguidores mientras tanto desde Barcelona siguen llegando mensajes de apoyo a la vuelta de Leo Messi y en este caso ha sido un gran amigo suyo y ex compañero durante muchos años en el club azulgrana Sergio Busquets ojo a las palabras del capitán del equipo me gustaría por todo lo que hemos vivido que Messi vuelva al Barcelona por la persona que es porque sé como quiera el club me gustaría y debería tenerla al final es el mejor jugador de la historia del mundo y como es obvio también de nuestro club todo lo que nos ha dado lo que nos ha repercutido en nuestra época dorada es la mejor época del club lo que ha hecho, lo que ha generado es una barbaridad todo el mundo tiene ese mal gusto de cómo se fue y ojalá pueda tener la despedida que se merece seguro que la va a tener yo creo que todo el mundo es partidario de que sea así no sé si será como jugador o no pero eso ya depende únicamente de él este fue el deseo de Busquets bueno chicos, noticiones de última hora que llegan desde Barcelona vamos por partes primeramente ha habido cumbre entre Joan Laporta presidente del FC Barcelona y el padre representante del jugador de Leo Messi Jorge Messi que también ha dejado muy claro en unas declaraciones las intenciones de la pulga de cara a la próxima temporada después de muchas semanas de rumores ya se sabe cuál es la intención de Messi de cara a esta próxima temporada 23-24 aunque a día de hoy tiene varias opciones encima de la mesa pues bien en la reunión de hoy lunes por la mañana Jorge Messi y Laporta habrían negociado las posibles condiciones del regreso de la pulga a Can Barça y después de la reunión Gijantes ha podido hablar con el propio Jorge Messi a la salida de dicha reunión y ojo a las palabras del argentino Leo quiere volver al Barça y a mí también me gustaría que vuelva confiamos en que Leo pueda regresar no se nada todavía le encantaría volver al Barça hablamos ya otro día con Laporta por supuesto que le gustaría volver tenemos que hablar de millones de cosas pero le encantaría volver por tanto queda clara la intención de Messi de volver a Can Barça ¡Gracias! ¡Gracias!